¡Ay! Discos de Juan Gabriel suben sus ventas un 472% Ponciento, así se dice Vaya, la industria de la lentejuela naca se dispara también Muro fronterizo aceleraría la extinción de varias especies, claro, como el coyote y el pollero Herubiel Dávila se reduce 250 pesos el salario Porque la austeridad en el gobierno equivale a dos pizzas hawaianas Empleado de consulado gana 2 millones de pesos en 19 meses Sin trabajar un solo día, o como lo conocemos, apellidarte Duarte Y causa indignación el concierto de Mijares en Bellas Artes Me imagino que eso es porque todo mundo ya tenemos nuestro boleto para los conciertos de Brandenburgo ¡Yo soy el chumeltero! ¡Y esto es el pulso de Mijares! Amigos, largarse a la verga Se puede hacer gritoneando, en silencio o dejando regalos sorpresa Por cierto, el niño no reconoció en Zacatecas, dejen de marcar, no es mío Creo Bueno pues, largarse fue esta semana el verbo en el Jesús de la noticia Como es ahora nuestro don licenciado ex secretario Luis Villagaray ahora forma parte del mismo grupo que los youtubers, así es, desempleado Luego de asumir los costos políticos de la tal vez peor decisión diplomática de los últimos tiempos y desde el comes y te vas Y que terminado el evento y la participación, digamos, ya te regresaras Y así A la isla de Cuba No, bueno A la isla de Cuba o a donde tú gustaras ir Luis Villagaray ha tenido que abrir el LinkedIn y múltiples pestañas de buscotrabajo.com Al no ocupar ningún otro lugar en el gabinete ni en el sector público Sin embargo, como cualquier salida forzada, siempre hay damnificados El niño, el perro o las partidas repartidas en el paquete económico 2017 ¿Me puedes poner la del perro el gato de yo? Solo el perro, el gato y... No más, porque sí Quiero llevar el pulso a que poco a poco se haga un programa de grupo, pero como ves, Víctor No, no, no Decía que siempre hay damnificados como el paquete económico 2017 Así es, como tu ex nueve que se va pero borra antes todo tu progreso en Castelvania Eres una pinche culera Carolina, no hay necesidad La partida de Luis Villagaray le dejó varias sorpresillas inesperadas a las secretarías Pero no esas sorpresas como cuando abres tu cuarto y están todos tus amigos celebrándote Más como sorpresa de... Te cogiste a tu cruz de la secundaria y ¡BOOM! Con orrea Ya que en su primer día de trabajo José Antonio Meade, flamante nuevo secretario Tuvo que entregar el futuro de las finanzas públicas de todo el país para el año que sigue Y ustedes se quejan de que por llenarse la camisa de Molly ya tuvieron un día difícil Miss la tiene más culera El señor Miss no tuvo otro remedio más que entregar la tarea que hizo otra persona La presentó a la Cámara de Diputados para que ellos hagan como que la leen Y se la entreguen a sus asesores para que le regresen un resumen de dos páginas ahí con emojis Y todo ahí de... Aquí va la caquita porque va a ser feo Aquí va la pelomita porque... ¡Qué bonito! Aquí va la berenjenita porque nos va a ir muy mal, ¿sí? El nuevo paquetazo económico 2017 incluye flamantes cambios como un recorte De doscientos treinta y nueve mil millones de pesos en gasto público Doscientos treinta y nueve mil millones de pesos Casi lo que piensa la gente que nos paga Televisa por hacer esta nota ¡Viva Peña Nieto, por cierto! ¿Ya vieron el nuevo programa de Chapultepec? Dice, ¡es buenísimo! En fin, también me... Me... me curibeña Me mama que el secretario se apega curibeña Es como un sabor de bajarrí Me da una curibeña de mango con tajín ¡Tajín! Patrocínanos también Perdón, Mi también presentó en el paquete económico una proyección de entre 2 y 3% ¿Alguien dijo 3%? ¡No, no, no! ¡Pare, pare! ¡Dale! Es que no nos alcanza porque este es el único gag que va a haber del 3% Porque gastamos mucho en confeti y en cerveza Porque el año que viene se va a poner de la chingada Les platico por qué Entre uno de los tantos regalitos que dejó en este paquete económico Está por ejemplo el de México en Paz Que era una parte primordial del plan de desarrollo del país Y que recibió una subsecretaría y 2.500 millones de pesos de presupuesto Pues México en Paz recibe en este paquete económico Cero Cero pesos ¿Qué significa esto? Que se acabaron los festivales de música, construcción de eventos deportivos Asesorías a los jóvenes para alejarlos de la delincuencia Que fueron programas de los cuales nadie midió la efectividad ¡Qué raro! Y ahora esta subsecretaría de la Segov está en el aire Y el programa México en Paz está sin presupuesto Y con una de las mayores labores a realizar en la administración Prevención del delito Pero le quitamos dinero ¿Por qué? Porque chinga tu madre Delincuencia Entre otras secretarías muy puteadas destaca la CEP Que recibirá 37.282 millones menos para el próximo año Esto quiere decirle una recortada del 14% La segunda secretaría con más recortes es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Que para el próximo año tendrá un recorte del 26% menos para la construcción de infraestructura En el caso de salud 7.8% menos que en el 2016 Mientras que para poner la cereza en el pastel parece que la vaquita marina ahora sí va a valer belga en el 2017 Ya que el recorte a la Secretaría del Medio Ambiente fue de 19.792 millones de pesos Es decir un 35% menos para medio ambiente Pues hasta el pulso de la República no nos queda más que mantenernos firmes y con cara sonriente Como el de Can de Malboro Y desear que el siguiente año pase algo que nos borre de pronto Un disparo de nieve O de petrodólares para no te estar dando lástima ahí Pero amigos si se están preguntando en qué se está yendo todo el presupuesto Es año de preelecciones Así que no sean muy optimistas El gasto El gasto se está yendo para otro lado Regresamos Este es el flash 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 Unidos le da tos, a México le da neumonía. Y esto hace alusión a clara dependencia de nuestra economía con la de los güeros. Y sí, no se quieran hacer pendejos, es una realidad, por más que queramos ocultarlo y por más que queramos enarbolar la bandera de la soberanía nacional, siempre, siempre, siempre estamos pendientes de lo que pasa en el gabacho, porque nos afecta y nos afecta mucho. Bueno pues curiosamente a la que le dio neumonía esta vez fue a una norteamericana y de momento es la norteamericana más famosa después de la mamá de Honey Boo Boo. Y nos referimos a nuestra dama de las camellias del nuevo milenio, Hillary Clinton, quien el pasado 11 de septiembre durante una ceremonia para recordar a las víctimas de los atentados en Nueva York del 2001, de repente le dio el vallido. Esto en un inicio se manejó como información oficial que había sufrido un golpe de calor, y no, a Bill Clinton nunca le han dicho el calor, así es que no empieces con que ¡Su marido le pega! No, o sea, sí le han dicho fogoso, calenturonchón, picosón, pero nunca calor, eso ya es muy diferente. Bueno, el caso es que Bill no le pegó, pues. Después se confirmó que Hillary había ocultado un diagnóstico de neumonía, ocultando otra vez Hillary. Todo con el feeling de no alarmar a la prensa y de no entorpecer su gira, y aquí es necesario hacer una observación, mis chavalones. Clinton y Trump ya no son unos jovenzuelos, tienen 68 y 70 años respectivamente. Miren, para que dimensionen más fácilmente, el ciudadano presidente, don Enrique Brioso Corcel Peña Nieto, tiene apenas 50, y en menos de 4 años ya parece que se lo chupó la bruja, mi pobrecito, pero todo parece reyerindo también. Ahora imagínense este par, igual y no nos aguantan demasiado. De inmediato los cuestionamientos sobre el desgaste físico de ambos candidatos, su avanzada edad y su fragilidad tomaron relevancia. Y es que no son cualquier cosa, porque si te estás preparando para dirigir una de las naciones más poderosas del mundo, lo menos que puede ser es débil. Por lo pronto, Clinton canceló un par de días sus compromisos y se recupera a base de reposo y antibióticos. Nosotros, nosotros de momento, en el pulso de la república solo podemos pensar en una cosa. Cuando los Estados Unidos les da neumonía, a nosotros, ¿qué nos irá a dar? Pinchisica la verga. Nenuros, como les comentamos en el pulso pasado, el fin de semana estuvo muy marcado por las marchas en contra de los matrimonios igualitarios, la educación sexual en las escuelas y cualquier cosa relacionada con que los niños reconozcan la diversidad que tenemos como sociedad. ¿Por qué dejarlos que solo los padres de familia les expliquen qué sucede ha sido un éxito? Si no me creen, pregúntale a todas las niñas embarazadas a los 15 años, que luego tienen que dar en adopción a su criatura, criatura que no quieren que los gays tampoco adopten. Lógica, chinga tu madre. Pero en esta ocasión ya no vengo a hablar de qué deben o no deben hacer, es muy su problema. Si quieren o apoyan una marcha, están en todo su derecho. Derecho de solos homofóbicos, pero mira, derecho al fin y al cabo. Ahora vengo a contarles el recuento de cuántas personas fueron vestidas de blanco… no, 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 de lo otro blanco, ándale, sí. Así es, 19 estados salieron a marchar a Huascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. O sea, básicamente esto parecía un juego de turista donde gana la intolerancia. Según datos oficiales, en Jalisco, Tierra de los Hombres, se calcula que fueron unas 55 mil personas, aunque los organizadores dicen que fueron 250 mil, pero de ellos no nos impresionamos, es Jalisco. En segundo lugar estuvo nada más y nada menos que Querétaro, demostrando que harían cualquier, cualquier cosa por ser la Ciudad de México, al salir a marchar 35 mil personas, incluso mintiendo, ya que en Querétaro hay como 86 personas en total. Entre otros con números alarmantes están Aguascalientes con 18 mil, Chihuahua, Yucatán, Guanajuato y Baja California con otros 10 mil marchando. Ahora, imagínense que se hubieran despertado a tiempo todos los que habían salido una noche anterior por en el cuero de su esposa, un chingo más. Según representantes del Frente Nacional por la Familia, lograron reunir en todo el país a un millón de personas, digo, de manifestantes, todos pidiendo que remuevan una ley que ya aprobaron, bueno en realidad como 300 mil, porque el voto de la mujer no cuenta según su propia religión. Ahora sólo queda una marcha grande y es aquí en la Ciudad de México, el 24 de septiembre desde el Auditorio Nacional, donde todos los artistas gays se presentan, al Ángel de la Independencia, la estatua más gay friendly del país. Así que sólo queda esperar a que el presidente Peña Nieto tira la basura a la ley más progresista de los últimos años y regrese a la ley del Antiguo Testamento, ya saben, la que dice que tampoco puedes comer carne de cerdo, incluyendo tocino, no puedes chismear, horóscopos o psíquicos, usar ropa con dos telas diferentes, cortarte el cabello y la barba, usar tatuajes, comer mariscos o divorciarse. Pero, no creo que también hagan marchas de eso. Viva la familia. Amigos, escoger los temas para el pulso es una tarea heroica, ya que hay temas que van desde, esto es de Colima, no le importa ni a Colima, hasta este es de EPN, a huevo, a un chingo de vistas, pasando por el clásico ¿Qué chingados escribió ahora Durden? Trágicas noticias hoy, 120 muertos en una marejada en Cualala, ¿Qué? Cualala, en Francia. ¡Éntrale! ¿Entrale? Y ahora que estoy abriendo las puertas a mi corazón, debo aceptarles que alguna vez nos hemos equivocado, sí, es verdad, hasta en el pulso nos equivocamos, sé que es muy difícil de creer, pero lo digo con el corazón en la mano. Pero, ¿saben? Todos somos humanos, todos nos equivocamos, por lo que en esta ocasión nos solidarizaremos con nuestros amigos de Televisa Monterrey, ya que sin querer queriendo se les chispoteó una instrucción de, ¿cómo decirlo? Censura, evidencia, manipulación. Mejor véanlo ustedes. Diego del Real, ahí lo veíamos, Kenia Lechuga, Alejandra Garza, Alberto Álvarez, entre otros atletas, estuvieron presentes en dicho reconocimiento, también estuvieron sus entrenadores. Diego, bueno, hay que tratar de que el gobernador, por cierto, entre lo menos posible, ahí estamos viendo algunas de las imágenes. Así es, amigos, a todos se nos puede ir el prompter, así que no sean canijos, ¿qué les costaba que saliera el bronco? Ah, unos pesos, ya, con razón. Lo que sí debemos aclarar es que todos los medios han señalado que la pendeja, la comentarista que cometió el error fue Carla Minaya, cuando en realidad fue Nadia Valencia. Eso es súper importante aclarar, ven como es difícil escogerle bien la nota en tanta pendejada. En fin, desde el pulso de la república no nos queda más que solidarizarnos con nuestros compañeros de profesión y apoyarnos, ya que todos nos podemos equivocar mientras Chumel acaba de decir esto, toma la lata de Red Bull asegurándose que se vea la marca y con cuidado de no evidenciar que lleva ahí todo el flash, le da un trago fresco, sintiendo como Red Bull le da alas hasta para decir las noticias más pendejas, y termina diciendo regresamos, y entra Cortinilla. Regresamos. Regresamos. ¿Si lo hice bien? ¿Ya nos va la lana? Ok. Amigos, México. O como me gusta decirle... ¡México! ¡México! ¡De bronce! Hoy celebramos un año más de independencia. Hemos celebrado 206 veces esta tradición. Y la hemos celebrado poniéndonos bigotes falsos, bebiendo tequila, comiendo antojitos, y escuchando también las hermosas palabras de ese que nos dio patria y libertad, Luis Miguel. Y mientras que nosotros tenemos libre el fin de semana y nos vamos de borrachos a celebrar a Hidalgo, Allende, Aldama y otras conocidas calles del centro, muchas personas piensan que es justamente eso, solo calles del centro. Héroes anónimos que sí, salen en los libros de historia, los compramos en monografías, los vemos en billetes, pero hasta ahí. Y es que, amigos, no es cosa menor. Estamos celebrando por vez número 206 la independencia. Pero, ¿independencia de qué? ¿De los españoles? ¿Del virreinato? ¿De que ya no somos esclavos? La pregunta es esa. ¿Ya no somos esclavos? ¿Somos independientes los mexicanos? El lunes pasado el dólar repuntó en los 19 pesos. Mi impresión, personal 100%, es que difícilmente me puedo acordar de un periodo en el que la gente estuviera más desencantada de sus gobernantes y de su gobierno. Empresas fantasmas de gobernadores en el sur, gobernadores que tienen bancos en el norte, diputados que antes hacían cabaret en el centro, alcaldes que eran futbolistas, activismo en las calles que a veces pareciera que solo nos quiere separar, intolerancia a los homosexuales, violencia contra las mujeres, niños sin clases, maestros sin ánimo de darles, un gobierno sordo y medios masivos mudos. Tenemos periodistas con miedo, ciudadanos con miedo, mujeres con miedo, trabajadores con miedo, policías y bomberos con miedo. El acero presadio y el beridón no mamen. Es difícil ver a la cara de nuestros usuarios no solo de la independencia sino de la revolución también, a Hidalgo, Morelos, Zapata, Allende. Es difícil porque están muertos. Pero es difícil verlos y decirles que valió la pena que mancharan con su sangre Celaya y Guanajuato, que se agarraran a chingazos con los gringos en Paso del Norte, que dieran sus vidas frente a los franceses en Puebla, que los decapitaran en Chihuahua, que expusieran a sus miembros en la alóndiga de Granaditos, que tomaran la pinche bandera y se tiraran de la azotea antes de que el enemigo la pise y la humille. Pisada y humillada está la patria y si Juan Escutia la viera, se la vuelve a enredar y se vuelve a morir, nomás para que no la toquemos nosotros con nuestras tranzas, con nuestra corrupción, con nuestro odio hacia nuestros hermanos. Se enredaba la bandera y se volvía a morir porque él creía en algo que parece que ya no existe. Ese algo es el amor a la patria. Así que si van a gritar y van a celebrar a México, celebremoslo trabajando cabrones, siendo los número uno, ayudando a los necesitados, consolando a las madres que perdieron hijos, trayendo justicia al preso y trayendo guerra al enemigo. Porque esta es nuestra tierra y retiemblen sus centros cuando sus hijos rujen como cañón. Ojalá que este nuevo aniversario nos sirva para recordar que un día fuimos mexicanos y mexicanas valientes, que hubo unos antes que nosotros que vieron cumplirse la promesa de Huitzilopochtli y fundaron un país, que hubo unos antes que nosotros que estuvieron dispuestos totalmente a morir para que hoy seamos libres. Porque somos libres, pero estamos tristes. Y de nada sirve la libertad en un país donde pocas veces se sonríe. Y eso es justamente lo que quiere el pulso, aportar esa sonrisa. Por eso, mientras nosotros tengamos manos para trabajar, la república siempre va a tener un pulso. Te quiero mucho, México. Feliz cumpleaños. Te ves muy joven. Regresamos. Y eso fue todo por nuestra parte. Yo soy Miguel Hidalgo y esto fue el pulso de la república. Les agradecemos su suscripción al canal y todos sus pulgares arriba. Yo me voy, pero no me voy sin antes recordarles como cada semana que... Los amo, estupidos. Los amo, estupidos.